Es tan bonita, tan rara, tan su pena, Tienes condenado, de su cerebro, de su cerebro, de su cerebro. Lo que hasta la fe hay, pero de su cerebro, de su cerebro. Cuántas veces me he volado a ver, en su cuerpo un sabor de miel. Tienes condenado, de su cerebro, de su cerebro, de su cerebro. Tienes condenado, 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 de su cerebro. Gracias por ver el video.